Una noche soñé Estaba caminando por la playa junto a Dios Pero al mirar atrás Vi todos los pasos que había dado en mi vida Solamente se veían Dos pares de huellas en la arena Las mías y las del Señor Pero también me di cuenta Que de vez en cuando solo había un par de huellas Gloria, gloria a Dios Bendito sea el nombre del Señor Glorificamos al Señor Y así como dice Enrique Félix En esa bella y hermosa canción Esas huellas que uno ve Que uno no ve cuatro huellas Y no solamente ve dos Y dice que está solo Sin embargo lo que deja dicho esa canción Que esas huellas eran de Jesús Jesús cuando te lleva cargado Jesús cuando nos llevas cargado a nosotros Eso es una bendición Y por eso declaramos bendiciones Para ti que está mirando Hoy el programa Alabanza Programa oficial de la renovación carismática Le doy la buenas noches también Y la bienvenida a nuestros hermanos Celina y Damián De verdad que regocijada Y llena del Espíritu Santo Hoy un programa que le digo A todos los hermanos que están en sintonía Que se pongan en actitud ya De recibir Espíritu Santo De recibir gozo Y de muchas cosas buenas Que aquí van a pasar En el nombre de Jesús También tenemos como todos los días Porque nada más de tener Al Señor A Jesús Al Espíritu Santo A la Virgen Tenemos invitados especiales Pero hoy Nuestro coordinador nacional Luis Espinal Está también acompañándonos hoy aquí Y vamos también a darle la bienvenida a Damián Para seguir diciendo entonces Parte del contenido Claro que sí Definitivamente lo que el Señor tiene Para cada uno de nosotros Es maravilloso Así que abre tu corazón En este momento Si tú te sientes un poco descaído Si te sientes un poco desanimado Es momento de levantarte Porque lo que el Señor tiene A través de Alabanza TV En este día es sumamente especial Tenemos invitados Que nos ayudarán a caminar En el espíritu Porque contamos con la participación De los precisamente Los hermanos Que coordinan Vida en el espíritu El seminario de vida en el espíritu Pablo Ledesma Junto a su esposa Josefina De Ledesma Así mismo Que nos acompañan Para hablar un poco Queridos hermanos De esos tan mencionados Seminarios de vida en el espíritu Y precisamente Que el Papa Francisco El Santo Padre Llama a toda la iglesia No voy a mencionar parroquia Porque se escucha tal vez Un poco minoritario Si no a toda la iglesia Llama el Papa E incita a que hagamos El seminario de vida en el espíritu Así que nosotros Debemos de confirmar Y también de obedecer El llamado de nuestro Pedro Hacer ese seminario De vida en el espíritu Caminar en el espíritu santo Y de igual manera También le damos gracias A cada uno de ustedes Que nos siguen cada día Este programa Alabanza De glorificar su nombre Y también a todas Las diócesis Que nos acompañan También Ahí a través de su televisor La diócesis de Baní De San Francisco De Macorís Precisamente la de Puerto Plata Que tiene su ruta carismática Mañana Así que se prepara Puerto Plata Para recibir el fuego Del espíritu santo A través de esa ruta carismática Muchas actividades Señores Pongan su hoja Su lápiz Porque son muchas las actividades Que tenemos Para que ustedes Como dice la palabra Viene más No se sienten No hay descanso Cada fin de semana Son muchas las actividades Que tiene nuestra renovación Carismática católica Pero le vamos a dar Los detalles Luego de la pausa De todas nuestras actividades En la agenda de la semana Ya como de costumbre Nuestra frase del día de hoy Atención Mira es muy importante La frase del día de hoy Dice así El espíritu viene En ayuda De nuestra flaqueza Pues nosotros No sabemos Pedir como nos conviene Más el espíritu mismo Intercede por nosotros Como gemidos Inefables Vuelvo y repito Nuevamente Otra vez La frase que Tenemos en el día de hoy Para todos ustedes El espíritu viene En ayuda De nuestra flaqueza Pues nosotros No sabemos Pedir como nos conviene Más el espíritu mismo Intercede por nosotros Como gemidos Inefables Romanos 8 26 Así es Eso es claro Sería lo mismo Que pensar En lo que decía La frase anterior El saber Lo que hay que hacer Y no hacerlo Es como No saber nada Definitivamente Pero contamos Contamos con el auxilio Del espíritu santo Que es precisamente Que nos dirige A nosotros En los momentos Difíciles Cuando tenemos Algunas turbulencias Que no sabemos Ni siquiera Qué pensar Cómo actuar Qué responder Pues ahí viene El espíritu santo Que es precisamente El auxilio De todo cristiano Así mismo Y hablando De espíritu santo Nos ponemos Ya en la sintonía Claro Antes de entrar En el espíritu Decirle también Que en el tema Un tema interesante Escuchen esta palabra La coherencia En la fe Este es nuestro tema También que tendremos Aparte de nuestra Entrevista central Que estaremos hablando De el espíritu santo Específicamente De la vida En el espíritu santo Con personas Que están trabajando De eso día a día Y el llamado Sobre todo Que hace el papa francisco Destacar Destacar El gran trabajo La gran labor Que se ha estado desarrollando Con los seminarios De vida en el espíritu Tuve la oportunidad La semana pasada De participar en uno Y lo que vi allí Fue maravillas El señor Muchas personas Sanando heridas Pero también Muchas personas Convencidas Plenamente De que Vale la pena Ser cristiano Pero sobre todo Vale la pena Ser bautizado En ese espíritu santo Que es que nos da vida En cada momento Así mismo Hablando de seminario De vida Más adelante Vamos a dar La agenda De la semana Que tenemos Varios seminarios De vida en el espíritu Durante el fin de semana Y para que usted Tenga mejor Las fechas Y demás Para que ahorita Esté bien atento Como dice Selina Tomar lápiz y papel Y ya como tenemos La sintonía La sintonía Del televisor Ahí del canal Vamos a tener Esa sintonía espiritual Vamos a pedirle A ese espíritu santo Que el protagonista En la renovación Carismática Y en toda la iglesia Y aquí en este programa Es el protagonista Vamos a pedirle De que nos llene Así como María Fue llena de gracia Que no ocupo pecado No ocupo más nada Que la gracia que tenía Y que tiene Que es la del espíritu santo A pedirle a ese espíritu santo Te pedimos a ti también Querido hermano y hermana Que nos está mirando Que cierre tus ojos Ahí en tu casa Cierra tus ojos Y vamos a hacer Esa sintonía espiritual Que no hay distancia No hay hora No hay lugar Que el espíritu santo Que lo llame Y no llegue Así que vamos a llamarlo Con el corazón Vamos todos a unirnos Y a formar un solo corazón Que es el corazón de Cristo Y a pedirle a ese espíritu santo A llamarlo De que venga Hacia nosotros Ya que en Mateo Capítulo 18 Verso 19 Y siguiente Declara la palabra de Dios Que donde hay dos o más Reunido en su nombre Ahí él está en medio de ellos Ya que tú estás con nosotros Confiado en esa palabra Que no es mentira Sino que es verdad Verdad y vida Vamos a pedirle Que se mueva Espíritu santo Ven a moverte En todas las casas A través de este canal Ven a moverte En nuestros corazones Para que aquí nos salgan Los planes De Celina De Damián Los míos Sino que salga El proyecto de Dios A través de esa cámara A través de esa pantalla En el nombre de Jesús Unido a mis hermanos Ven espíritu de Dios Ven paráctito de Dios Bendito sea Ven a suscitarte Bienvenido seas A esta hora Espíritu Santo Bienvenido seas Con el Padre El Hijo Y a ti Espíritu Santo De una manera especial A esta hora Junto con la Madre María Para que venga a interceder Para que venga a acompañarnos Miren este programa Es para ti Es un programa especial Para que cada día Que este programa Sala en el aire Que tu esperes Este programa Es para glorificar Es para alabar al Señor Es para que tu recibas Espíritu Santo Solamente basta Decirle Ven espíritu Santo Y ese hace presente En nuestras vidas Ese hace presente En tu hogar Ahora A esta hora Que tu has elegido Encender el televisión Porque el Espíritu Santo Te lo ha puesto Es para que tu recibas Espíritu Santo Depende de ti Que tu recibas Espíritu Santo A esta hora Y en este momento Por eso nosotros Le damos la bienvenida Al Espíritu Santo Para que venga Y se manifieste Grandemente En ti Que deseas recibir Espíritu Santo Que deseas vivir Lo que nosotros Estamos viviendo Lo que nosotros vivimos En cada uno De esos programas Con los testimonios Que nos dicen en la calle Tu puedes vivir Eso que nosotros vivimos Un día nosotros Llegamos vacíos En el Espíritu Santo Y hoy tenemos Espíritu Santo Porque creemos En esa promesa De lo alto Así que bienvenido Seas a esta hora Bienvenido Alabanza Espíritu Santo Bendito Gloria a Dios Bendito Espíritu Santo Te alabamos Te glorificamos En este momento Porque tú eres El que no se hace esperar Espíritu Santo Porque tú eres El que transforma Los corazones Espíritu Santo Porque tú eres Quien le da vida A aquellos que se sienten muertos Porque tú eres Aquel que empapa Al que se siente sediento Al que se siente solo Tú eres Espíritu Santo Quien transforma Los corazones Es por eso Que en este momento Invitamos a que tú Vaya a esos lugares De los corazones Que se sienten Ahora en sus casas Abandonados Que se sienten En este momento Quizás deprimido Espíritu Santo Que están pasando En este momento Por alguna aridez espiritual En este momento Espíritu Santo Necesitamos Que tu presencia Vaya a esos corazones Esos corazones Que cada semana Se paran Frente a su televisor Porque saben Que a través Este programa Van a recibir Las gracias Que tú tienes Diseñadas Para cada uno De ellos Espíritu Santo Bien decimos Que tú no te has Esperar Pues ve en ese momento Ve a esos corazones Espíritu Santo Esos corazones Que tal vez Se han apartado De la gracia de Dios Espíritu Santo En este momento Nosotros aquí En este espacio Nos unimos Un mismo Espíritu Porque confiamos Confiamos en tu poder En tu plenitud Espíritu Santo Y por ello Que te alabamos Y te glorificamos Alabado sea Gloria Gloria Levanta tus manos Porque tú Trasciendes Espíritu Santo Porque tú Trasciendes Países Trasciendes Fronteras Bendito Santo 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 Gloria a Dios Tú ahí donde estás Sentadito Sentadita Bendito sea Dios Levanta tus manos En el nombre de Jesús Y recibe todas las bendiciones Que el Señor te tiene En este programa Para su gloria Y su honra Bendito sea Señor Gracias Espíritu Santo Gracias por venir a mí Gracias Señor Por venir a nosotros Gracias Gracias Señor Espíritu Santo Internet es un don de Dios También es una gran responsabilidad La comunicación Sus lugares Sus instrumentos Han traído consigo Un alargamiento De los horizontes Un ensanche Para tantas personas Aprovechemos las posibilidades De encuentro Y de solidaridad Que ofrecen Las redes sociales Y que la red digital No sea un lugar De alienación Sea un lugar concreto Un lugar rico De humanidad Digamos juntos Para que las redes sociales No anulen La personalidad De cada persona Sino que favorezca La solidaridad Y el respeto Del otro En sus diferencias Que no se duerme Con tu petición